Existe un grupo de bacterias pertenecientes al género Streptococcus que puede habitar normalmente en las personas sanas sin causar enfermedad. Sin embargo, también es capaz de causar gran cantidad de enfermedades de distinta gravedad, tanto así que se consideran de preocupación en salud pública. Hola, mi nombre es John Arias Mendoza, estudiante de la carrera de Medicina e integrante de la Escuela de Ayudantes de la Cátedra 1 de Microbiología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar sobre un tema de importancia en salud pública, que son una serie de infecciones causadas específicamente por Streptococcus piógenes o también llamado Streptococcus del grupo A. También hablaremos del impacto que puede tener en la población y en qué grupos etarios son más frecuentes. Además, cómo las propiedades estructurales de la bacteria inciden en la capacidad de infectar e invadir el huésped y de evadir la respuesta inmune del mismo. Streptococcus piógenes son bacterias que se agrupan en forma de cocos en cadenas, generalmente de A2, y que a la coloración del gram se observan gram positivas. Esta bacteria puede habitar normalmente en la piel y en la garganta de las personas sanas sin causar enfermedad. Esto quiere decir que el reservorio es el humano, formando parte de la microbiota normal de los lugares mencionados y que las personas pueden ser portadoras asintomáticas. Sin embargo, también de alguna forma adquiere la capacidad de causar un amplio espectro de infecciones de distinta gravedad. Esta bacteria gram positiva es la causa bacteriana más frecuente de faringitis agudas, la cual puede ocurrir en cualquier edad, pero prevalece entre los 5 y 15 años de edad. También genera infecciones cutáneas como impétigo, celulitis y escarlatina. El patógeno se transmite de una persona a otra a través de gotitas respiratorias generalmente. El hacinamiento, como es el caso de las aulas y las guarderías, incrementa la posibilidad de diseminación del microorganismo, en especial durante los meses de otoño e invierno, aunque también se puede transmitir por el contacto directo con una herida en una persona infectada. En raras ocasiones, esta bacteria puede causar infecciones invasivas graves de distinta presentación clínica, como facitis necrosante, bacteriemia, artritis séptica, entre otras. Y aproximadamente un tercio de estas infecciones invasivas se complican con el síndrome del choque tóxico estreptocóxico. Hablando un poco sobre el contexto epidemiológico de este agente en el país, la vigilancia de estreptococcus piógenes comenzó en Argentina a partir de una alerta emitida en el 2018. En relación a los casos confirmados de infección invasiva por este agente entre los años 2019 y 2022, el mayor número de casos se había registrado en el 2022 con 75 casos reportados. Durante el 2023, se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 118 casos confirmados de infección invasiva por estreptococos piógenes en todo el país, de los cuales 16 fallecieron. El número de casos de 2023 representa un aumento del 281% respecto al mismo periodo del 2019. Entonces, las preguntas que debemos hacernos son ¿cómo hace estreptococos piógenes para colonizar y posteriormente invadir ciertos tejidos profundos? ¿Qué elementos o recursos necesita para hacerlo? Para responder a estas preguntas, primero miremos cómo es la estructura bacteriana y sus principales antígenos que intervienen en todos estos procesos. En el interior de la pared celular se encuentran los antígenos específicos que se dicen que son de grupo y de tipo. Los primeros constituyen aproximadamente el 10% del peso seco de la célula. Este antígeno se usa para clasificar a los estreptococos del grupo A y distinguirlos de otros grupos de estreptococos existentes. En segundo lugar, la proteína M es la principal proteína específica de tipo que se asocia a los estreptococos virulentos. La proteína se ancla en la membrana citoplasmática, se extiende a través de la pared celular y sobresale por encima de la superficie celular. Otros componentes importantes de la pared celular son las proteínas de tipo M, el ácido lipoteicóbico y la proteína F. El ácido lipoteicóbico y la proteína F facilitan la unión a las células del hospedador al formar un complejo con la fibronectina que se encuentra presente en la superficie de las células del hospedador. Algunas cepas tienen una cápsula externa de ácido hialurónico que no se diferencia a nivel antigénico del ácido hialurónico presente en los tejidos conjuntivos del mamífero a infectar. O sea, la bacteria se camufla con estructuras parecidas a las del huésped. Es como que se disfraza igual a las células que va a infectar. Y es precisamente esta cápsula que puede proteger a la bacteria de la fagocitosis. Estas cepas capsuladas son las responsables más probables de las infecciones sistémicas graves. Como si fuera poco, este patógeno dispone además de otros mecanismos para evitar la opsonización y la fagocitosis. Además de la cápsula de ácido hialurónico, que es poco inmunogénica e interfiere con la fagocitosis, las proteínas M interfieren también con la fagocitosis al bloquear la unión del componente C3B del complemento, un mediador importante en la fagocitosis. Y por último, todas las cepas tienen en la superficie una peptidasa de C5A. Esta serina protease inactiva C5A, que es una molécula quimioatrayente de mutrófilos y fagocitos mononucleares, y protege a la bacteria de una depuración precoz de los tejidos infectados. Entonces, para ir concluyendo, la virulencia de los estertococos del grupo A está determinada por la capacidad de las bacterias de adherirse a la superficie de las células del hospedador, invadir las células epiteliales y producir una variedad de toxinas y de enzimas. En síntesis, estertococos piógenes puede invadir las células epiteliales, un proceso mediado por la proteína M y la proteína F, así como por otros antígenos bacterianos. Se considera que esta internalización es importante tanto para el mantenimiento de las infecciones persistentes, por ejemplo, la faringitis estreptocóxica recurrente, como para la invasión de los tejidos profundos.